Buenos días, hoy es jueves 19 de marzo del 2020 y vamos a seguir hablando del tema de la buena higiene y de mantener nuestras manos limpias. Espero que sigan en sus casas y estén haciendo las actividades. Hoy vamos a leer un cuento súper gracioso. Hemos leído varios cuentos graciosos en el salón, así que ya ustedes saben. El cuento de hoy es este que está aquí. Vamos a cantar la canción. Ah, pero antes de cantar la canción, papá y mamá, quiero que estén pendientes de este cuento porque voy a hacer muchas preguntas durante el cuento y cuando yo hago una pregunta van a parar el video para que sus hijos les contesten la pregunta. Por favor, cuando te contesten la pregunta, escribe la pregunta y escribe la contestación porque esa es la manera de nosotros documentar que el niño esté entendiendo lo que estamos hablando. Así que pues vamos a la actividad. Un cuento, un cuento, vamos a leer un cuento, un cuento, un cuento, nos vamos a divertir, nos vamos a divertir. Mi librito, mi librito lindo es, lindo es. Él tiene portada y contraportada y lomo también y lomo también y páginas también y título también. Este cuento se titula Simón enfermo. Y mira ahí en la portada, mira Simón, ¿cómo se ve? ¿Qué le pasa en la nariz? Sí. Dile a mamá y a papá. Vamos a ver entonces. Dice, era lunes. Simón, a Simón no le importó que tenía un resfriado. Quería tener la mejor semana de su vida. Un resfriado, era que estaba enfermo. Pero no le importó. ¿Qué hizo entonces? Mira a ver, mira en la cara. Parece que está bien enfermo. Él besó a su familia, le dio muy buenos días y le dio un abrazo. Luego desayunó su desayuno preferido. Mira lo que le pasa a la familia. Primero aquí lo saludó y luego abajo. Mira cómo se ven. Parece que contagió a toda su familia. Recuerda que ayer hablamos que no podemos estar besando y abrazando a las personas si estamos enfermos. Y al abrazarlos, ¿qué tú crees que pasó entonces? Se montó en el autobús escolar y la pasó súper bien. Mira a ver si la pasó súper bien. Mira a Simón aquí. Vomitando y esparciendo todas las enfermedades. ¿Qué tenía que hacer Simón si sabía que tenía un resfriado y estaba enfermo? Vamos a ver qué va a pasar ahora con los niños del salón. ¿Qué? ¿De la guagua? La escuela era el lugar favorito de Simón. Vamos a ver. Llegó Simón a la escuela y mira a sus compañeros. Se ven todos bien enfermos ahora. ¿Por qué habrá sido que ahora todos sus compañeros que estaban en la guagua con él están enfermos? ¡Oh, Dios! Y aquí llegó a la escuela. Mira a sus compañeros. Se ven bien. Vamos a ver qué pasa entonces. A Simón le encantaba la clase de matemática. Así que estuvo muy seguro de participar. Y mira cómo participó. ¡Ah, Chau! Dios mío, mira todo lo que salió de la nariz y de la boca de Simón. ¿Qué se supone que Simón hiciera si sabía que iba a estornudar? ¿Cuál es la conducta correcta que aprendimos en las clases pasadas cuando vas a estornudar o a toser? El martes, ya pasó el lunes, ahora es martes. El martes Simón, a Simón le tocaba cuidar de la mascota del salón. Era una chinchinchilla. Es como un ratoncito grande. Y le dio de comer. A ver. Mira. ¿Tú sabes que hasta los animales también se enferman? Y también nos dan enfermedades. ¿Qué tú crees que va a pasar si Simón le da la comida a la mascota y mira, le están cayendo hasta mucosidad? Luego compartió su merienda. La merienda no se puede compartir, Simón. Y llegó juguetes de la casa. Mira cómo sus compañeros probaron de su merienda y se están enfermando. Y tocaron su juguete y se están enfermando también. ¿Por qué será que todo lo que toca Simón y sus compañeros se enferman? El miércoles se fueron de excursión. La pasaron súper bien. Mira a sus compañeros y a la maestra cómo están. Ya miércoles sus compañeros y hasta la maestra está enferma. Y todavía Simón está enfermo. Y el miércoles, mira. Uy, hasta los animales se dieron cuenta que él está enfermo. Pero a Simón no le importa. Quería tener la mejor semana de su vida. El receso en jueves fue muy divertido. Oh my gosh, el tiempo de patio. Ya vamos por jueves. Comenzamos lunes, martes, miércoles y ya vamos por jueves. Quiero que mires la cantidad de niños que ya quedan en la escuela. ¡Súper poco! ¿Por qué tú crees que quedan pocos niños en la escuela y los que quedan también están enfermos? Mira en la hora del descanso. Solo queda Simón y otro niño. Y aquí dice que la maestra del salón está enferma también y pusieron otro maestro. ¡Hasta la mascota está enferma! ¿Por qué tú crees que la mascota y los demás niños, que no hay niños en el salón, solo queda uno. ¿Qué estarán haciendo y por qué? Y por qué la mascota está enferma y el último niño que queda también. El viernes. Ya han pasado cinco días y todavía Simón está enfermo y está yendo a la escuela. Había un súper juego de kicking ball. Vamos a ver. ¿Qué pasó con el juego de kicking ball? No hay nadie. ¿Qué habrá pasado? Pero todavía Simón está ahí y a él no le importaba que estaba enfermo. Simón quería tener la mejor semana de su vida. Cuando regresaba a su casa en el autobús, Simón empezó a pensar que quizás esta no había sido la mejor semana de su vida. ¿Por qué tú crees? Ya no quedan niños en el autobús y el chofer también está enfermo. Hey, Simon, Simón, buen trabajo esta semana. Eres el mejor. ¿Quién dijo eso? ¿Quiénes serán esos que está ahí hablando con Simón? ¿Tú sabes qué es eso? ¿Qué forma tienen? ¿A qué se parecen? Vamos a ver. Somos los gérmenes. Y nos aseguramos de que la gente esté enferma. No es para echárnosla, pero yo soy un virus. Y yo le doy a la gente vómitos. Es este. ¿A qué virus se te parece que hemos visto por ahí? Con esos puntitos por fuera. Yo soy un protozoa y yo te doy diarreas. Yo soy una bacteria y te doy infecciones. Y no pudiéramos ir a ningún lado si no fuera por tu ayuda. Simón llevó a todos estos gérmenes por toda la escuela. Mira, esta es el protozoa y esta es la bacteria. Y el virus. ¿Será que ese virus se parece al coronavirus? Simón toció. Y de repente todas las bacterias, los gérmenes y el protozoa salieron de su boca. ¡Gracias por el viaje! ¡Tenga un buen viaje! Mira eso. Todo lo que salió de la boca y de la nariz te es Simón. Así es que se propagan las enfermedades. Cuando tú toses y estornudas salen volando para que estén en el aire y todo el mundo se enferme. Eso es lo que estaba pensando. ¡No puede ser, Simón! ¡Tienes que taparte! ¿Qué es lo que tenía que hacer Simón? Luego de que toses y estornudas, estamos en todas partes, le dijeron los gérmenes. Y miren todas las partes donde están. En la perilla de la puerta, en el pasamano. Y cuando tú respiras, todos esos gérmenes van a tu nariz y a tu boca. ¿Tú sabías eso? ¡Oh, Dios mío! Por eso es que hay que taparse la boca siempre, lavarse las manos con agua y jabón. Y Simón no hizo nada de eso. Y así es como la magia ocurre. Mira cómo la gente se pone de enferma. Todo porque Simón no se tapó la boca. No se lavó las manos y no se quedó en su casa. Porque cuando estamos enfermos, nos tenemos que quedar en nuestra casa. ¿Qué? ¿Yo no esparzo los gérmenes? Dijo Simón. ¿En serio? Le dijeron los gérmenes. Nunca te lavas las manos. Nunca te tapas la tos. Estornudas encima de todo. Y te encanta esparcir los gérmenes. Mira, y es verdad. Mira, metiéndose las manos dentro de la nariz. No se cubre la tos. ¿Qué dijimos que era? No se lava las manos. Estornuda encima de todo. Y luego va alrededor de la gente esparciendo las enfermedades sin ningún cuidado. Por todas estas cosas es que estamos en nuestras casas en todos estos días para que esto no ocurra. Ay, Simón. Eres un héroe de los gérmenes. Le dijeron los gérmenes. ¿Tú crees que Simón quiere ser el héroe de los gérmenes? Yo no quisiera ser el héroe de los gérmenes. Imagina el mundo que pudiéramos crear de la gente enferma. ¡Oh, Dios mío! Mira qué asqueroso. Mira la gente enferma, la mocosidad, la tos, los vómitos. ¡Uy, hasta la diarrea! Cuando tenemos todos esos síntomas nos tenemos que quedar en nuestra casa. No podemos ir a la escuela. Entonces, Simón salió corriendo de la guagua. Y hizo algo que los gérmenes no se imaginaban qué iba a hacer. Mira, Simón salió corriendo. ¿Qué tú crees que va a ser Simón? Corrió, buscó un cline y sopló su nariz con el cline y estornudó. Y los gérmenes dijeron, ¿qué haces? Entonces, cogió el cline y nos echó el zafacón. ¡Eso es una conducta correcta! Mira los gérmenes aquí en el cline y miralos aquí yendo al zafacón. Esta vez lo hizo correcto. Vamos a ver qué más hizo. Entonces, fue al lavamanos. Se lavó las manos con agua y jabón y hizo mucha espuma. Y los gérmenes le dijeron, ¿por qué estás haciendo esto? Y los llevó a empacar. Mira los gérmenes cayendo en el lavamanos. ¡Oh no, se están yendo! Entonces, Simón se quedó en su casa y descansó todo el fin de semana. Sábado y domingo. Y los gérmenes dijeron, ¡oh no! ¡Está descansando! ¡Está tomando mucho líquido! ¡No creo que podamos sobrevivir! Cuando estamos enfermos es importante descansar, tomar mucho líquido, medicina, si el doctor nos receta. Y nos quedamos en nuestra casa para no esparcir las enfermedades a los demás, como pasó con Simón. Cuando llegó el lunes, ¿cómo tú crees que se sentía Simón? Se levantó y se sentía súper bien. Y si era lunes, era día de ir a la escuela. Estaba listo para volver a la escuela, su lugar favorito. Y llegó a la escuela, pero mira, los niños estaban asustados porque si estaba enfermo otra vez. Él dijo, ¡hey! ¡Ya no estoy enfermo! Y los demás niños dijeron, ¡wey! ¡qué bueno! ¡podemos jugar! Pero entonces, mira lo que pasó. Otro niño llegó a la escuela enfermo. ¿Qué tú crees que va a pasar con todos los demás niños y la maestra? Y colorín colorado el cuento, Simón está enfermo, ha terminado. Zapatitos rotos, mañana te cuento otro. Espero que hayas podido contestar las preguntas, pero sobre todo recuerda, ¿cuál es la idea central de este cuento? Si estamos enfermos, no vamos a la escuela. Papá y mamá, no lleves a los niños a la escuela si están enfermos, porque Simón no llegó solo. Los papás lo mandaron. Recuerden hacer la actividad que está en el plan educativo. ¡Gracias!